Hola, preciados metodólogos de diseño curricular. En esta sesión vamos a ver el perfil del instructor que debe estar vinculado a cada una de las competencias del programa de formación. El instructor SENA es aquel que le corresponde el rol de mediador de la cultura y un promotor del aprendizaje y desarrollo de los aprendizos. Debe ser una persona reflexiva, autónoma, crítica, creativa, rigurosa, flexible en cuando participa en la ejecución del programa de formación. Debe ser de caracterizar porque debe ser un modelo y ejemplo de vida para los aprendizos. Debe ser de una persona en permanente proceso de mejoramiento personal y profesional. Las competencias del instructor SENA tienen que verse desde las competencias básicas de un pensamiento lógico, sistemático, crítico y creativo. Debe tomar decisiones y resolución de problemas. Capacidad de comunicación doctoral y escrita. Debe tener capacidad de argumentación, interpretación, comprensión en la parte de interacción simbólica. Debe tener capacidad para establecer acuerdos y trabajar interdisciplinariamente en equipo. Evidenciar un comportamiento enmarcado dentro del ejercicio de los principios y valores éticos universales porque es el primero que le da la formación profesional integral a nuestros aprendices. Debe ser el instructor contemporáneo que debe evidenciar un manejo sólido de las tecnologías de la información y la comunicación. Competencias específicas o técnicas propias del área de conocimiento al cual se va a desarrollar el programa. Competencia de orden pedagógico y ideático. Debe tener un aprendizaje continuo. Creatividad e innovación y un componente grande de responsabilidad. El papel del instructor SENA en el aprendizaje se convierte vital en nuestros programas de formación. Es así que él es la persona que debe hacer la recolección de las evidencias de aprendizaje y desde el planteamiento de los criterios de evaluación que dan respuesta a esos resultados de aprendizaje. Debe hacer las aplicaciones técnicas de los instrumentos de evaluación, verificar la calidad de evidencia entregada por el aprendiz a partir de la indagación y diálogo con este continuamente. Recordemos que siempre la evaluación debe ser continua, permanente y no solamente desde la parte cognitiva, también hay que revisar la parte del ser. El perfil del instructor SENA se convierte en vital en nuestros programas de formación, ya que a partir del perfil del instructor, para cada una de las competencias del programa de formación de que tengamos a nivel técnico, laboral o tecnológico, como un componente social, es el que define el nivel académico, la experiencia técnica que debe tener y pedagógica, el cual debe ser demostrable, pertinente, coherente, definido en el manual de funciones vigente para el SENA. Si el programa de formación contempla una modalidad virtual o a distancia, el perfil del instructor, además de cumplir con lo anterior, deberá relacionar un certificado de instructor o tutor virtual y cumplir con las disposiciones institucionales vigentes en el momento de hacer asignado. Entonces, ¿qué documentos debemos tener en cuenta en el momento de hacer la asignación de un instructor a cada una de nuestras competencias? Uno, hay que conocer o realizar la consulta del manual de funciones del instructor en el cual se encuentra la bibliografía establecida en este programa de formación. Debe conocer los núcleos básicos de los conocimientos en el cual se contemplan diferentes disciplinas o profesiones, acuerdo a la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, S.M.I.N.E.S. En el manual de funciones de los instructores, en la parte específica, se identifican las competencias laborales y constituye este manual de funciones en un documento que posibilita el funcionamiento institucional y particular de los procedimientos de la selección de personal, movilidad de planta y de las prestaciones asociales de la inclusión, de la capacitación, del bienestar social de los empleados de planta. Asimismo, este manual facilita la evaluación del desempeño laboral, entre otros, explicando de esta manera la planta de empleados de la entidad. Es así que el propósito del manual de funciones o el propósito que tiene un instructor establecido en el manual de funciones es impartir formación profesional integral de conformidad con los niveles de formación y modalidades de atención políticas, institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa. Participan en los proyectos de investigación para la mejora de la calidad de la prestación de los ejercicios y desempeñar actividades de coordinación académica cuando les sean asignadas. Es así que para cada una de las competencias se puede establecer por área los conocimientos específicos, las habilidades específicas y los requisitos de información académica y experiencia que debe tener este instructor. Cuando se define en un momento dado el perfil del instructor en cada una de las competencias se debe identificar todos esos conocimientos básicos que debe tener el instructor y los niveles, lo mismo que sus niveles de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones. Es así que los invito a consultar el manual de funciones cada vez que vayan a asociar un instructor a los programas de formación que estén diseñando. Muchas gracias.